Buenas noches Quiero compartirles Mi madre siente sencilla Que se llama Cielo y Llamas Una canción de mi autoría Espero les guste Exhiles pies del sueño Promote a la gran edad Tu paso es tan eterno Que me lleva a tu unidad A los días más preparo todo Cuando me van a llamar Bajamos hasta el pie Tus pequeños meses de probar Quieres la magia para Desmistir mi alma Todo el deseo se diluye El tiempo Tomas mi cuerpo Y no me desnace mis sueños Si ves como se ves en mi cara Soy un hombre El cielo en lluvias Y soy Amor de la luz Tus deseos Te voy a dar un buen silencio Como tu mujer Te voy a dar un buen silencio Y me empujas en nuevos sueños Mi corazón grita otra vez Quiero darte un beso Esas estrellas en mi piel Y descubres los secretos Que por tanto ya guardé ¿Quién es la magia para desvecir mi alma? Todo el deseo se diluye en el tiempo Tomas mi cuerpo y muertes mis sueños Y yo sabes como se les dejo sin mi cara Oooo Soy El cielo En llamas Y soy Tempo en el amor El deseo Besos indelebles, pasión inextinguible Es todo lo que no soy, es todo lo que no tengo Besos indelebles, pasión inextinguible Es todo lo que no soy, es todo lo que no tengo Enseñamos el cielo en llamas y suerte Es todo lo que no soy, es todo lo que no tengo Es todo lo que no soy, es todo lo que no tengo Tus deseos Tus deseos Buenas noches, buenas noches Buenas noches Pues como ya les había dicho Jazz, es un placer para nosotros estar aquí en Cuernavaca Gracias por todo el apoyo Y bueno, antes de mostrar la canción que estamos por mostrar y que estamos promocionando Les voy a cantar esto que fue el primer sencillo Mi primer sencillo se llama En dónde estás Y pues esto pasa mucho, ¿no? Cuando las relaciones de pronto crecen hacia otros lados Y bueno, ya no sabes dónde está esa persona ni dónde está la persona que tú amabas Entonces esto es un placer Entonces esto es un placer ¡Bien! 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 Es pasando como un beso Y el principio que se siente Ocontrando en el silencio Tramillado Y diferente Cada uno caminando El sentido Por el corazón De este amor Hace tiempo que se vuelve más difícil comprenderlos La atención se está dejando y la ilusión está diciendo Y ahora estás en dónde estoy No vas a dónde voy Dónde está aquel corazón Que se moría por una mirada Entre tus brazos solo suspiraba Que bastaba con una caricia Para jurar algo de cualquier herida Nos faltaba para enamorarnos Convencidos de no separarnos Y yo jurábamos y nos creía Por tanto amor hasta nos sobraría ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estoy? Si te querías Es que tengo tanto miedo De perderte en un instante Que ya no te cargues Hoy sea demasiado tarde Ya no estás en dónde estoy No vas a dónde voy ¿Dónde está aquel corazón? Que se moría por una mirada Entre tus brazos solo suspiraba Que bastaba con una caricia Para jurarnos de cualquier herida Nos faltaba para enamorarnos Nos faltaba para enamorarnos Convencidos de no separarnos Y yo jurábamos y nos creía Por tanto amor hasta nos sobraría ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estoy? Si te querías Se nos fue pasando el tiempo Sin saber que cada día Se nos olvidó creer No hiciera todo en nuestra vida ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estás? Si te querías ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estás? ¿Y en dónde estás? Ya hemos dejado atrás las ganas de luchar Ya no volverán Y al final nos consumen el tiempo ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo? Y mi corazón Aprende el dolor ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo? Y mi corazón Aprende el dolor ¿Dónde quedo yo? 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 Y mi corazón ¿Dónde quedo yo? 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 ¿Dónde quedo yo?